No todos los héroes tienen capa, es que en la Guaira existió un Rottweiler llamado Orión, que durante la tragedia de Vargas en 1999, logró rescatar a 37 personas de ser arrastradas por las corrientes. Y sí, este canino quedó en la memoria de todos los venezolanos por su acto de valentía y amor en aquellos días de diciembre. Orión se convirtió en guía de las personas perdidas y afectadas por lo ocurrido y las llevó a lugares donde se reunían los damnificados. El dueño de Orión, Mauricio Pérez, en aquellos momentos tuvo que abandonar la casa junto a su familia y el perro quedó en el lugar con su compañera Alfa, rescatando personas. Una de las hazañas más conocidas es la creación de puentes con cuerdas entre las personas arrastradas por el agua y aquellas que estaban en sitios altos. El perro atrapaba una orilla de la cuerda con su hocico, se lanzaba a las aguas infectadas de lodo, árboles y piedras para entregarla a las personas en peligro. Luego regresaba a la otra orilla de la cuerda para entregarla a los rescatistas. Orión fue condecorado en distintos países como Rusia, Estados Unidos y España por su valentía. Además, el 26 de febrero del año 2000 recibió la medalla Honor al Valor. En la actualidad fue creado un monumento al valiente perro a 200 metros de su casa para rendir tributo a quien no tuvo miedo de salvar vidas. Esta estatua está ubicada en Plaza Las Palmeras, en el sector tanaguarena. La escultura es una obra de Manuel Parada, elaborada en resina con vidrio y mide más de dos metros de alto. Hoy los venezolanos pueden conocer la historia de Orión visitando la plaza y ver la imponente obra que se hizo para rendir tributo al héroe canino.